Cuerpos vacíos, helados de frío, bañándose en ríos, corriendo tras brillos oscuros, viviendo del humo, encerrados en muros, soñando con cielos, quemando en infiernos, minuto a minuto y día tras día muriendo, matando segundos seguros de nada, patadas al viento, perdiendo momentos, seres de otro tiempo, cantando a la muerte, silencio entre gente, amigo detente, la suerte viene a visitarte, vestida de negro, mostrando el reflejo del miedo en mi rostro, me arrastro y suplico entre llantos, acabo con esto, detesto la vida, niego tu regalo podrido, me harto y me duermo, despierto del sueño, me mientes de nuevo, ¿qué has hecho conmigo? ¿Qué mierdas es esto? Mis restos perdidos son días extraños, solo y de camino estoy vivo, estoy muerto, no creo en maestros, lecciones de incesto en mi casa y ancestros, bebidos enfermos, me enseñaste nada, nada es lo que aprendo, me ahoga el recuerdo, mil noches de invierno, buscando tus ojos, mi vida es solo un desalojo, montones de muebles atestan la calle, camino sin rumbo en un valle de escombro, no hay manos tendidas, ni hombros, los hombres me dejaron solo, de nuevo te imploro, es mi eco el que oigo, afuera no hay nada, un vacío sudando, una cama, un pitido de fondo, un espacio profundo, estuve en otro mundo, toqué lo más hondo, un eterno segundo, marcado recuerdo, afuro el instante, y en ese a mi encuentro, un abrazo partido por ese momento. ¡Gracias! ¡Gracias!